Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bueno, estoy grabando urgentemente, de verdad. Bueno, muchas gracias por ver mi último vídeo de evento, evento de completo. Dice que completada, ¿cierto? No sabía, po. Gracias por enseñar, gracias por enseñar. Bueno, la verdad fue éxito, yo creo, yo creo, así que estoy súper contento. Bueno, por eso yo quiero vender más, más completo, así que decidí, decidí participar en un evento donde hay muchos puestos de comida, cosas artesanales, etc. Hay un evento en Hyogo, bueno, concretamente en Nishinomi, así que voy a participar. Por eso, bueno, hace dos días yo fui al ayuntamiento para solicitar como una licencia, una licencia comercial. Para sacar papel, para me permiten, etc. Pero la verdad, tuve problemas, tuve problemas. Bueno, acá tengo papelito y este dice que Shokujin Egyo Kyokashou, es licencia comercial para vender comida, bebida, etc. Dice que necesita tank, donde guardan aguas, también, obviamente, mesas y baselero, lefri. Y esa cosa, la verdad que necesita ciertas cosas. Eso, obviamente, entendible, ¿no? Ya entendí, ya entendí, ya caché, ok, ok. Pero luego, me preguntó una señora, señorita, no sé, me preguntó, enséñame el proceso de preparar, cocinar. Le expliqué, bueno, primero corta, parta, tomate, luego se hierve, salchicha, y luego voy a tostar pan, bla, bla, bla. Pero luego, me dijo que, para, 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 mucho proceso, dice, mucho proceso. Y yo como, concha, ¿cómo que mucho proceso? Es normal, ¿no? Cortar, parta, tomate. Y dice que, no sé, como mínimo dos procesos, dice. Como, no sé, saltear, salchicha, y luego tostar pan, ya está. Y salsa, ponle salsa, dice. Entonces, no se puede cocinar, no se puede preparar, completo, imposible. Y también dice que, cosas frescas, no se puede vender, dice. O sea, hay que saltear, hay que calentar, dice. Hay que asar. Bueno, yo podría saltear parta, tomate, tomate, tomate sí, creo que sí, está bien. Pero, parta, aguacate, no, no me, no me joda. Concha madre, de verdad. Así que, la verdad, wow, tuve problema, eh. Tuve gran problema. Yo, no sé, como me gustaría vender, completo, completo chileno, completo italiano, completo estilo chileno. Pero parece que, no sé, creo que no podré usar parta. Entonces, amigos, lo que quiero preguntar, cuéntame. Sí o sí, tiene que calentar, tiene que saltear algo. Pero, ¿qué prepararías? ¿Qué vas a utilizar? ¿Qué vas a usar los ingredientes? Así que eso, cuéntame. ¿Qué tipo de completo tendré que vender? Por ejemplo, creo que, dice en algún comentario, dice, chukru, ¿no? Chukru. Bueno, creo que sí, es posible. Voy a utilizar chukru con, no sé, como polvo de curry, etc. Esa es muy, muy famosa, estilo, pero totalmente japonés. Así que, no sé, no quiero vender como hot dog normal, hot dog japonés. Así que, la verdad, enséñame, cuéntame. ¿Qué ingrediente debo utilizar, debo usar? Ahí voy a preparar y voy a pensar qué voy a vender en ese evento. Así que, cuéntame. Ese completo voy a vender en octubre, final de octubre, en Hyogo. Así que, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chukru. 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 Gracias.